Hola amigos, hoy os traigo una super receta para darte un capricho sin culpa ninguna. Es un delicioso bizcocho de naranja. Super sencillo de hacer y muy muy rico. Super tierno y perfecto para desayunos, meriendas o en el momento que tú prefieras. Está hecho con harinas integrales, yo he utilizado de avena, no contiene azúcares, yo he utilizado erititol y es perfecto para cada ocasión. Así que si te gustan estas recetas, dale like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita y coméntame si lo vas a hacer y qué te parece la receta. Ahora sí, yo me voy a presentar, soy Sandra Hechos Pastelera y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables. Y vamos a repasar la lista de ingredientes que necesitaremos para hacer esta deliciosa receta. Vamos a necesitar 250 gramos de harina de avena integral, un sobre de polvo para hornear tipo royal, para bizcochos, 50 gramos de edulcorante, el que tú prefieras, yo siempre en mis recetas que siempre suelo utilizar erititol, pero tú puedes utilizar el que tú prefieras o más te guste. También si lo prefieres puedes utilizar panela o crema de dátiles, siempre a tu gusto. Zumo y ralladura de una naranja grande, 50 mililitros de aceite vegetal, yo he utilizado de aceite de oliva virgen suave, pero como siempre te digo podéis utilizar el que tú prefieras o gastes en casa. Un yogur, tres huevos y para el glaseado, esto es opcional, yo he utilizado erititol en polvo y zumo de naranja. Como puedes ver unos ingredientes muy sencillos y muy fáciles de conseguir. Ahora vamos a hacer la elaboración. En un bol grande vamos a poner tres huevos. Le vamos a añadir la ralladura de la naranja. Este bizcocho, esta receta es muy versátil porque igual que la hemos hecho de naranja, la podéis hacer de limón o de cualquier cítrico que os guste. Para que veáis, este es el tamaño de la naranja que he utilizado. El zumo de la naranja, que más o menos me han salido como unos 120 mililitros de zumo, para que os hagáis una idea. El erititol. El azúcar, el aceite y vamos a mezclar todos estos ingredientes. Cuando ya estén bien mezclados, seguimos añadiendo, en este caso va a ser el yogur. Para que os hagáis una idea, os he puesto un yogur, pero yo he utilizado 150 gramos de yogur. El estilo del yogur, el que más te guste, el que uses en casa. A mí me gustan estos de tipo quark, pero si tienes griego perfecto, cualquier yogur que tengas en casa va a ir bien. Incluso puedes ponerle yogur vegetal, que va a ir bien a la receta. Mezclamos bien, hasta conseguir que quede una mezcla sin grumos y sin toda homogénea. Y ahora vamos a añadirle la harina. Yo utilizo la harina de avena y aquí en un bol, donde tengo la harina ya pesada, voy a ponerle ya el sobre de levadura a arrollar. Levadura para pasteles. Y ya se lo voy echando a los líquidos, se lo vamos echando en dos tandas. También puedes utilizar harina integral, tipo de espelta, o puedes utilizar harina de almendras si estás haciendo dieta tipo keto. La harina que más ajusta a tus necesidades. Si la quieres, este bizcocho, si lo quieres que sea sin gluten, asegúrate de que la harina ponga certificada sin gluten. Tanto si es harina de avena, como el tipo de harina que utilices. Bueno, una vez mezclado ya lo vamos a poner en el molde. Yo voy a utilizar este molde, que me parece muy cookie, y lo he rociado bien con spray antiadherente. Puedes utilizar cualquier tipo de molde que tú quieras, apto para horno. Y ahora sí es el momento de precalentar el horno a 180 grados. Y vamos a cocinar este bizcocho por, a mí me ha tardado exactamente 45 minutos. Ya te doy ese margen de entre los 40 y los 50 minutos, para que a partir de los 40 minutos estés atento al horno. Y si ves que puede estar, abres, pinchas y sale el palillito limpio, el cuchillito limpio. Perfecto. Ahora sí, vamos al horno. Mirad, han pasado 45 minutos exactamente y este bizcocho ya está listo. Ha quedado súper bien, súper jugosito. Siempre le hacemos la prueba del palillito, ¿vale? Para ver si sale limpio, si sale completamente limpio, está listo. Lo he desmoldado. Y ahora es el momento, esto es opcional, ¿vale? Vamos a hacerle un glaseado por encima. He utilizado el editor en polvo. Y el zumo de media naranja, más o menos. Si no quieres echarle este glaseado, perfecto. El bizcocho está súper rico igualmente. No necesita ningún tipo de glaseado, pero bueno, esto le da un punto más de vistosidad. Y luego, ¿por qué no? Un punto más de sabor. Bueno, esto igual que si fuera cualquier otro tipo de glaseado. Movemos y ya, pues, bañamos el bizcocho por encima. Esta es mi opción de glaseado. También lo puedes hacer con chocolate sin azúcares añadidos. O lo puedes hacer con chocolate blanco también sin azúcares añadidos. No sé, según tengas el día de goloso o te puedas permitir, según el tipo de dieta. O el tipo de comidas que comas en casa, pues. Pero esta perfectamente es una opción súper saludable. Y que te va a encantar. Luego este bizcocho. La cantidad, mira que sale un bizcocho bien hermoso. Te va a durar un par de días para desayunos perfectamente. O para hacer el fin de semana para tener, para el desayuno. O la merienda o la hora del café. Que es súper, súper bonito y delicioso. Voy a terminar de decorar con una rayadurita de naranja. Esto igual es opcional. Si quieres ponerle unos frutos secos o nada. Así simplemente con el glaseado ya tiene esto una pinta súper, súper buena. Mirar que buena pinta tiene nuestro bizcocho de hoy. Una opción saludable, rica, deliciosa. Tienes que probarlo. Te doy mi palabra de que está súper bueno. Y ya con el café va increíble. Con un chocolate calentito también. Así que... Si te gusta este tipo de receta ya sabes. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y dale me gusta por favor. Compártelo, guárdatela. Vamos a partirlo para que veáis el interior. Os recomiendo que lo dejéis enfriar antes de manipularlo. Porque si no se puede quebrar. Pero mirad. Súper, súper jugosito. Muy bonito. Un aroma increíble a naranja. Y perfecto para todo el mundo. Así que como te he dicho antes. Si te ha gustado la receta dale like. Un dedito por arriba. Activa la campanita si te has suscrito. Y coméntame lo que quieras. Dime si lo vas a hacer. Si no. Lo que te apetezca. El sabor que más te gusta. Si te gusta de naranja, de limón. Lo que quieras. Así que esto ha sido todo por hoy. Un besito muy grande. Y nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima amigos.